Música Tomás Boy, director técnico de Monarcas Morelia, lamentó la eliminatoria de la escuadra michoacana en la liguilla del torneo clausura 2012 y se dijo entusiasmado de seguir dirigiendo al equipo michoacano. Siempre te queda esta cosa de que pudiste haber hecho más, eso queda en mi pensamiento y seguramente en el de los jugadores. Boy señaló que está por terminar su contrato con Monarcas, pero él desea seguir al frente de la escuadra. El contrato acaba cuando termina esta temporada y vamos a tratar el asunto con mi directiva. Yo estoy muy contento en Morelia, sin embargo, muy muy contento, me han tratado fenomenal mi directiva, que se ha acercado en semanas anteriores para ver si tengo ganas de seguir y así se lo manifesté. Afirmó que él ha dado buenos resultados a su directiva. Tomás Boy quiere ser campeón, Tomás Boy quiere seguir compitiendo a los mejores niveles, Tomás Boy ama a su equipo, pero vamos a ver. El timonel se mostró contento con el desempeño de sus jugadores, pero indicó que todos tienen responsabilidad con los resultados. Yo no puedo más que estar contento con el gran esfuerzo que hicieron mis jugadores. Cuando no se consiguen las cosas, todos tenemos algo que ver en las decisiones. Yo soy el que toma las decisiones y hago los planteamientos y los entrenamientos. En ese sentido, pues soy responsable de esa parte. Ramón Morales, director deportivo de Monarca, señaló que la directiva se reunirá para definir la situación contractual de Tomás Boy. Finaliza en estos días, estamos por reunirnos con el presidente, va a presentar un informe la semana que viene y ahí realmente se definirá la situación. Estamos en esa espera de que él nos reporte puntualmente cuál es su análisis, a la par la dirección deportiva presentará el suyo y el presidente al final definiremos juntos cuál es el rumbo a seguir del equipo. Tomás Boy expuso su anhelo por permanecer en Monarcas Morelia, mientras que la directiva del club se reunirá la próxima semana para resolver el rumbo futbolístico del equipo para el torneo Apertura 2012. Con información de Alejandra Soto, informa Cuasar TV.